hola la gente como van bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a bordo chicos bienvenidos a un episodio más de este o de esta serie reconstruyendo equipos muchachos en este caso hemos viajado a alemania cosa que no hemos hecho y pues vamos a tratar de ganar la champions bueno ese es el objetivo claro en este en esta serie para cada y todos todos y cada uno de los episodios de esta serie de los equipos que escogemos el objetivo claro es ganar la champions en un máximo de cuatro temporadas esas son las reglas igual las dejo al inicio del vídeo y también pues bueno podemos fichar lo que queramos vender lo que queramos esa es una condición básica todos los partidos deben ser simulados y el último el de la final de la champions si lo podríamos jugar para darle un poco de emoción al episodio chicos así que sin más vamos a darle el x play a esto en este caso vamos con el lips y me disculpan si pronuncio lips y porque en realidad no sé si es lips y o será live si en realidad no sé la pronunciación correcta esto es un equipo alemán obviamente todos lo saben pero no sé cómo se pronuncia de mi parte lo voy a decir lips y porque me parece más cómodo y la verdad es que creo que se pronuncia así aunque yo de alemán no sé nada muchachos vamos a configurar esto y vamos a ver la plantilla veamos si es necesario hacer algún fichaje ya que ustedes a través de comentarios pues me recomendarme hacer algunos fichajes bastante bastante chéveres pero tenemos que ver que este es un equipo joven o al menos eso creo nunca jugado con el lips y entonces veamos a ver qué se necesita muchachos dónde estás lips y no te escondas no te escondas leer si dónde estás nuremberg u stugger el hopenheim creo que ya lo había pasado no aquí está muy bien el valor del club guau tiene muy buen presupuesto desde 465 millones un poco más y un poco más de 72 millones 500 mil euros de dólares más bien de presupuesto creo que está bastante bien chicos organicidad voy a configurar esto y ya vuelvo muy bien damas caballeros y niños aquí estamos viendo el equipazo que tiene de momento bueno este gran jugador que lo tenemos en el modo carrera con el real madrid es el señor timo bernard interesante lo que podemos hacer con timo bernard paulsen paulsen veamos qué edad tiene este muchacho es un decennato de 24 años la verdad chicos es que estos señores todos son muy jóvenes lo que este elipse y tiene bueno un potencial bastante alto muy bien muchachos debido a que bueno obviamente a través de comentarios me pidieron a david neres y debido a el gran rendimiento que encontramos con es de este muchacho en bueno el reconstruyendo exterior con el hayas que nos dio un mejor dicho una excelente presentación he decidido incluirlo ya que necesitamos un extremo derecho de más potencia en este equipo y pues me parece que neres hombre se merece la oportunidad neres que tiene un potencial ahora mismo de 78 pero tiene un potencial de 85 muchachos es simplemente brutal lo que no es lo que podemos conseguir con este brasileño perdón me estoy equivocando por dios que nos dio excelente resultado el proveniente del ajax vamos a ver qué tal lo hace ahora en alemania muchachos vamos con el siguiente fichaje que pues bueno diría yo que lo necesitamos obviamente es un fichaje que salió bastante costoso pero creo yo que era necesario no era muy necesario ya que también necesitamos un extremo izquierdo se trata nada más y nada menos que del señor vinicius jr con un potencial de 92 ya todos lo sabemos este es un viejo conocido en el canal lo hemos logrado fichar del real madrid extremo izquierdo ya que lo necesitamos en esa posición porque tenemos también a row en esa posición que tiene un potencial bastante alto pero creo que vinicius jr la va a romper ahora mismo en la liga alemana aquí va a ser protagonista en el real madrid bueno en la vida real ya está ya está siendo protagonista pero en esta ocasión va a ser protagonista desde su llegada vinicius jr hemos pagado una cláusula como pueden ver de 58 millones 800 simplemente fue se pagó la cláusula y arrancamos muchachos no no hemos así vendimos un jugador pero creo que no voy a vender a nadie más porque desde mi humilde punto de vista el equipo es joven y el equipo tiene todo casi todo todo tiene muy buen potencial de hecho me llegó propuesta por upamecano pero pues obviamente no lo voy a vender vamos a ver cómo queda la plantilla y vamos a darle inicio esta primera temporada recuerden que este equipo se encuentra en la europa league así que pues obviamente no vamos a ganar la champions en la primera temporada pero si vamos a intentar sacar un resultado muy muy importante veamos la plantilla queda de esta manera muchachos forbes tiene un potencial bastante bueno muchachos me parece interesante pero no digamos que bueno bueno porque tiene potencial de 80 en este momento 82 y sólo subiría 83 pero este señor bruma lo que es bruma y dará bueno este de menos tanto tienen potenciales bastante buenos y pues creo que lo voy a dejar tal cual como están si visita bitser también tiene no tiene mucho potencial pero está jugando bastante bien creo que lo vamos a dejar ahí clan que ya jugaría tal vez su última temporada porque pues es de los mejores del equipo pero pues ya está como veteran hongo con arte este señor también tiene un potencial interesante tiene de media 76 y 84 de potencial eso creo que es bastante bueno upamecano ya es un viejo conocido zarachi muchachos zarachi perdona y que fue lo que hice zarachi que fue un ha sido un jugador muy recomendado en este canal y por lo tanto pues obviamente va a ser va a ser titular ahora si tiene un potencial de 85 muchachos también voy a dejar de obviamente este portero que tal vez jugará una temporada ya está veterano pero para su reemplazo va a ir miller perdón va a ir poco o en poco no sé cómo se dirá creo que en bogo y estos dos muchachos tal vez vayan a préstamo o tal vez simplemente entrenen un poco no aquí tenemos también a adams muchacho que tiene un potencial también de 85 creo que es 84 85 por ahí tiene un potencial bastante bueno a las va a tener minutos y cunha cunha o cuna no sé cómo se pronunciará un delantero centro bastante bueno creo que tiene un potencial de 85 86 no más o menos tiene un muy buen potencial tiene futuro este muchacho que edad tiene déjenme ver déjenme ver qué edad tiene este muchacho en números bajitos tiene 19 años pero créanme que va a crecer augustín en este momento con 77 de media pero llega o tendría también un potencial de más de 84 86 no sé 87 85 más o menos por ahí en eso la verdad es que todos estos muchachos están muy jóvenes y por ende no voy a vender a ninguno voy a dejarlos este y dar aunque tiene la flechita hacia abajo va va a crecer lo sé lo sé porque lo sé sé que va a ser un gran jugador este señor smith road también tiene un potencial aunque no lo vean no lo crean más bien tiene un potencial bastante alto pulse no tiene muy buen potencial pero pues bueno hay que dejarlo a producción hay que dejar a pulse vamos a bruma vamos a poner aquí a rose para que le colabore un poco a vinicius a este road no rose sino road muchachos vamos a ver qué sucede hasta el mercado de invierno y veamos a ver porque ya en este no vamos a hacer nada quiero mostrarles simple y sencillamente qué fue lo que se hizo ya estamos jugando el torneo de pretemporada hemos escogido como pueden ver aquí vamos a mirar aquí las transferencias historial de transferencias miren todo lo que ya nos llega chicos en excelente ball will mc tuta dfc ven miramos estos vamos los tuta tuta este este me suena este me suena del eintracht frankfurt en pedir que lo revise en pedir que lo revise en este mc también me interesa pero paul will no 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 félix benjamil bueno este otro joven dfc porque creo que vamos a necesitar delante defensas 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 a ver a ver a ver a ver a pero no 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 ahora mismo mancini hugo duro miranda 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 pero no 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 lo necesitamos puik él lo tuve preseleccionado tiene bueno tiene una media tiene un potencial de 88 creo que es paulinho miremos este paulinho del bayern 04 guau tiene números muy buenos paulinho dejémoslo ahí en arrocito en bajo chicos guau esta vez han llegado hartísimas actualizaciones en bolo bueno este es un jugador muy top y a ver 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 sergi palencia 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 veamos creo que tiene números interesantes porque necesitamos para la próxima temporada tal vez un efe de un df de perdón un lateral derecho veamos estos fueron los movimientos vinicius júnior neres y hemos vendido a este señor por cinco millones muy poquitico pero bueno ya estaba cumpliendo su edad 29 el zanker con esto ya nada que hablar vamos directamente al mercado de invierno a ver si porque tenemos que comprar a alguien no sé pero pues bueno continuemos muchachos antes de comenzar la temporada note algo que la verdad se me había escapado en este momento está bueno lastimado después de que hemos llegado por el del torneo pretemporada está un poco lastimado el señor verner entonces está descansando está pausen pero en note que en eres como pueden ver no tiene no tiene bueno un reemplazo bueno ya lo tiene pero no tenía un reemplazo y he decidido contratar a este muchacho ya vamos a ver sus números me pareció bastante económico una cláusula de nueve millones veamos aquí tanto en cuanto quedó en cuanto quedó central de transferencias lo recién acabo de fichar digámoslo así mire es el señor proveniente del ángel css cso es la cosa reina de la insto de la liga creo que es de la liga francesa nueve millones tiene veinte añitos ya vamos a ver aquí un poquitico más de si ha ido a préstamo bueno ha enviado algunos jugadores a préstamo para que vayan a entrenarse como pueden ver aquí prestar y el señor hay dara que tiene un potencial bastante bueno lo ha mandado a entrenar porque creo que esta temporada no lo necesitamos pero la próxima va a ser brutal lo que vamos a hacer con este señor veamos aquí veamos aquí vale veamos aquí bien perfecto lipsy contrata miren los números de este señor pues no son tan increíbles pero a pesar de que tiene 71 de media tiene un potencial de 83 3 más o menos si es lo que creo y pues me parece bastante bueno no creo que podría colaborarle no nos va a exigir tantos minutos le vamos a dar más protagonismo a neres que tiene más potencial y pues este señor va a ser su reemplazo para no maltratarlo creo que está bastante bien chicos así que ahora sí vamos al mercado de invierno chicos finaliza el mercado de invierno y la verdad la temporada va del asco hay que reconocer que vamos súper mal informe mensual de fuerzas básicas tenemos estos muchachos acá a ver que éste no 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 liberar jugador porque ya bajó su media muy bien encontré todo lo que podía en alemania el día final de transferencias perfecto pláticas el próximo periodo de transferencias este señor está un poco molesto pero pues bueno luego no encuentro el hueco para meterlo quiero que miren cómo va la temporada iniciamos una temporada magnífica está bueno llegamos incluso al segundo lugar detrás de el poderoso bayern múnich habíamos superado al dormón teníamos 30 puntos chicos pero llegamos ahí hemos venido con una racha de partidos los dos partidos ante el bueno uno contra el dormón otra contra el bayern perdimos contra el jerta también perdimos el mosche glasmas empates el verde bremen también fue empates últimamente tuvimos uno con el joven hay lo perdimos etcétera 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 y en este momento ni siquiera estamos bueno si estaríamos de pronto en puestos de europa league pero eso no nos interesa chicos nos interesa avanzar estaría descendiendo el mains y el dusendorf tal vez el wolfsburgo y como siempre tienen puestos de champions bayern múnich borussia dormund el invitado para esta champions sería el jerta y el verde bremen pero bueno la temporada por la mitad y pues vamos a ver qué sucede chicos definitivamente un asco esta temporada un asco total hemos terminado en el lugar número 8 ni siquiera en puestos de europa league pero bueno este contrato es por cuatro temporadas así que la primera supe esperé llegar mucho mejor e ir de una vez a champions pero pues no se logró definitivamente tenemos que mejorar tenemos que mejorar muchísimo mirar a ver qué cambios hay que hacer en la plantilla en otras competiciones como en la europa league no nos fue tan mal realmente fuimos finalistas perdimos ante el inter de milán 4 por 3 en penaltis pero pues bueno no importa chicos quien ganó la champions bueno está por disputarse la final entre el real madrid y barcelona interesante la europa la supercopa de europa la ganaron estos manes del atlético de madrid y el trofeo de campeones lo hemos ganado nosotros el lips y la pocal la ha ganado el mates en estos puestos de champions han quedado el bayern múnich el borussia dormund borussia mönchengladbach tal vez el joven hay el sal que nosotros bueno sí creo que alcanzamos a quedarnos no alcanzamos a quedar en puestos de europa league tal vez lo disputemos no creo que no definitivamente no vamos a competiciones europeas pues o al menos es lo que parece decían del nuremberg el waltzburgo y el ducendorf chicos vamos a configurar esto y vamos a ir a la segunda temporada de inmediato muy bien fin de temporada un poquitín de entrenamiento primero a estos muchachos a ver a quién ponemos aquí rápidamente pongamos a agustín que acaba de llegar perfecto ahí está agustín estaba en préstamo llegó con una medida de 81 con una media perdón bastante interesante veamos también vinicius en cuanto quedó en 84 perfecto fin de temporada nos vemos en la siguiente muy bien muchachos aquí estamos vamos a darle inicio a la segunda temporada vamos a ver los fichajes que tengo en mente fichajes que también me recomendaron ustedes el primero de ellos es cambiar a nuestro portero lo cambié justo por el señor la font me lo recomendaron muchísimo tiene mejor potencial definitivamente creo que es la opción más idónea ya que pues este otro arquero que teníamos ya está un poco viejillo digámoslo así pero bueno con la font esperemos que lleguemos a ser potencial de 90 que dice tener esperemos que sea una buena opción veamos en otro fichaje porque nos concentramos mucho en la defensa otro de los grandes viene a ser el señor jose gaya el español ete que ahora mismo pues también espero que nos rinda lo suficiente chicos para salir de ese lugar número 8 o 9 fue que quedamos en la posición anterior en la campaña anterior con un potencial de 85 muchachos esperemos hacer bien las cosas ahora el fichaje más costoso de todos que vino a ser por el 36 millones que fue del señor rugani ya saben que rugani es de los mejores en su posición de fc porque teníamos un defensa central que estaba como molestando que se iba que se iba que se quedaba etcétera entonces decidí cambiarlo y darle a este señor que con un potencial de 86 promete romperla muchachos quería hacer el fichaje de foudre pero creo que el presupuesto se me acaba muchachos estoy rematando la tercera perdone la invitación del torneo de pretemporada como pueden ver ya vamos a jugar la final y la plantilla quedaría de esta manera voy a jugar con dos delanteros centros agustín que tiene un potencial de 86 creo que es 87 tiene un potencial bastante bueno vamos a darle titularidad ya que fold en poulsen perdón lo he vendido no rindió lo suficiente que tiene la estrellita red perdón la flechita hacia arriba pero no ha rendido lo suficiente muchachos este me con él también tiene buen potencial pero están con flechita para abajo muchachos este señor mil y también ha sido vendido por una miserableza con ate debes estar por aquí en esto más o menos ya te digo dónde debes estar con ate podrías estar aquí ya que este señor se va y pues como dije muchachos tratar de sacar algo importante vamos conforme en formen por camps que no no lo veo rindiendo lo suficiente rogan y ya lo ven ahí chicos moquielele quise fichar a alguien para moquielele para que le ayudara un poco pero bueno no 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 alcanza el dinero gaya un pamecano y la font bueno estos tres vendrían a ser los fichajes para esta temporada quería un medio centro un poco más top pero creo que no alcanza el dinero voy a mirar voy a mirar antes de jugar esta final voy a mirar voy a mirar aquí no tenemos 27 millones de presupuesto mal mal simulemos este partido chicos y una vez terminado esto veremos si le damos inicio a la liga no creo que sea posible ganarle a la roma en realidad ya lo veremos hicimos un planteamiento pero bueno en fin aquí necesitamos algo de dinero pero en realidad lo que más queremos los chicos lo que más queremos es mejorar esa posición en la tabla quedarnos en puestos de champions y pues no quedar con esa posición tan vergonzosa bien a ver a ver uno por cero excelente ganamos ganamos el torneo de pretemporada eso es genial chicos ahora sí me voy gracias al gol de neres se merece se merece su jugadorazo vamos a ahora sí a iniciar oficialmente la liga veamos en el historial de transferencias que fue lo que hice con algunos jugadores transferencias historial y historial donde escucharon la palabra historial todos los clubes mi club hemos vendido por 3 millones al fluminense este señor por 2.300 más bien hemos traído a gaia rugani la font warband y orban perdón w orban se ha ido al chalque lo hemos vendido por 23 millones en realidad pagaron la cláusula este tipo estaba muy aburrido estaba en la temporada anterior molestando 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 y por eso he decidido traer a jugar y chicos muy bien voy a darle inicio a la liga y por dios que nos vaya bien ya que no estamos ni en puestos de champions ni en europa league ni en nada solo la liga nos vemos el mercado de invierno a ver que si me puedo traer un medio centro defensivo perdón un medio centro ofensivo que le dé más dinamismo al equipo chicos veamos a ver qué pasa chicos termina este primer mercado de transferencias y bueno porque estoy aquí porque voy a he decidido comprar bueno he hecho un negocio y todo el día final ya terminó oferta de préstamo por boomer creo perdón creo que no lo voy a hacer un préstamo bruma hemos vendido a bruma ya vamos a ver la transferencia que hice o la locura tal vez pero en fin a ver hemos traído el señor pablo fornals muchachos un bueno uno de los mejores medios centro ofensivos del juego como muchos sabrán digámoslo así con un potencial de casi 87 muchachos lo hemos adquirido por la módica suma de 50 millones salió ha sido tal vez el fichaje más costoso también hemos vendido a paulsen porque creo que vamos a darle más tiempo a augustín que creo que tiene mejor potencial y paulsen como dije bueno ya expliqué lo de paulsen mejor dicho esto ya ya lo sabemos la font y por aquí creo que hicimos otra transacción que no lo recuerdo ahora aquí la tienen chicos bruma ha sido vendido por 27 millones al manchester united bruma para un poquito más viejo pero tiene mejor potencial fornals y espero que nos vaya bastante bien procedente del villarreal veamos sus números la verdad son bastante bastante buenos 88-87 mire excelente entonces veamos chicos ahora sí vamos a darle inicio a la liga ambos que nos vaya bien por favor chicos hemos llegado al final del mercado de invierno de esta segunda temporada la cual va bastante bien y yo tuve que hacer un pequeño cambio un pequeño trueque necesitamos alguien muy 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 potente que nos diera mejores resultados en bueno la delantera acento y pues se dice este cambio espero que haya sido haya sido para bien chicos tenemos aquí a milín como a este milín comenzaba y si va a decir al señor milik procedente del nápoles creo que viene el sí creo que sí y bueno lo hacemos lo hemos traído por 40 millones exactamente eso costó esperemos que sí y el nápoles fue algo bien curioso me llegó la propuesta y le hemos vendido en 46 millones a este señor agustín que bueno la media de ambos no es digamos es más baja la de estos señores al final el potencial de agustín también es bastante bueno pero es mejor el de el de este milik que tiene 25 añitos aunque éste tiene 22 creo que con éste le damos un poco más de experiencia al equipo chicos vamos a continuar ha finalizado esta temporada una temporada realmente estupenda una temporada que me deja muy satisfecho y una temporada que hombre promete y nos da por entendido que los fichajes y el planteamiento que se hizo fue estupendo muchachos miren recuerden que en la anterior quedamos como en el octavo o en el noveno y bueno en esta ocasión ya estamos en puestos de champions estamos detrás del bayern money hemos quedado por encima del borussia dormund pues eso es importante veamos quién quiénes fueron los vencedores en las competiciones europeas chicos sería en este caso de la europa league el chelsea el ganador guau el manchester city derrotó al barcelona por ella por la champions y la supercopa de europa la ganó el barça el trofeo bueno el torneo de invitación lo hemos ganado nosotros la una de los torneos alemanes está todavía por disputarse la poca la ganó el bayern money ya veremos qué sucede en esta tercera temporada espero que este planteamiento que tengamos o que tenemos hasta ahora nos permita conseguir el tan preciado y deseado título de champions league muchachos vamos a continuar vamos a darle fin a esta temporada borremos este correo chicos y esperemos que se configure ya veremos qué fichajes que necesitamos qué movimientos necesitamos hacer en el plantel espero que sean los más indicados continuemos muchachos el señor vinicius júnior estaba prácticamente jugando solo teníamos a row pero ha salido una propuesta interesante y se ha vendido este joven con un potencial brutal de momento nos encontramos que la mejor opción que tuve a la hora de fichar fue este señor justo no doy que pues es un viejo conocido tal vez en el canal no muchos me lo han recomendado muchachos este chico tiene apenas 19 añitos tienen potencial bastante interesante su media actualmente desde 76 pero podríamos llegar pero bueno no creo que una temporada pero en fin podríamos llegar incluso a 87 de media eso es bastante bueno teniendo en cuenta que está muy joven procediente del chelsea júnior no doy démosle la bienvenida hemos prestado a este señor hemos también prestado al señor adams a la roma hemos vendido por 18 millones hay dar a un joven con gran potencial pero pues necesitamos a alguien más maduro para empezar para tratar de conquistar la champions ya que en esta temporada vamos a participar y la idea clara es ganarla no volver ha ido en préstamo hemos vendido también al limer que tiene un potencial interesante pero como dije aquí necesitamos un poco más de experiencia camp también lo hemos vendido por 33 millones y hemos traído a este nuevo invitado por cam hemos lo hemos cambiado por el señor phil foden que me lo han pedido bastante bastante phil foden con un potencial brutal este señor chicos este señor es de lo mejor que tiene el juego no este es un gran 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 medio centro ofensivo con un potencial de hasta 90 no es brutal lo que puede hacer este señor llega a ser titular llega a luchar la titularidad con el señor fornals y también hemos traído a este joven chicos en el señor kai haber 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 procedente de alemania otro con un potencial de 90 hemos traído estos señores 54 millones era el valor de este señor pero creo que por él pagamos la cláusula de 50 y lo hemos traído a ver cuánto valió fondo perdón foden salió phil foden salió por ocho millones más forbes que ya estaban llegando a su mayoría de edad chicos entonces con esos tres fichajes 1 2 a ver a ver a ver fueron tres fueron tres ya lo olvide si con esos tres fichajes vamos nuevos en esta temporada vamos a intentar traernos esas champions a casa sin más veamos cómo quedó la alineación ahora mismo a ver a ver a ver tenemos una media de pero tenemos partido final la final de esta copa con el bayern munich final complicadísima y miren cómo queda la la nuestra nuestra plantilla que la estamos jugando con dos delanteros centros para ver aquí tenemos a cuña que va muy bien tiene un potencial muy interesante este señor sarachi sarachi que está aquí creo que en la defensa estamos bien estamos con rugani con opamecano con muki le muki le muki le creo que se dice así en neres sigue aquí creciendo creciendo ahí tenemos a rey de adelaide para que le colabore y como ven vinicio juniors no tenía a quien le colaborará y ahí está ya ahora justo no doy fornals sigue por ahí chicos y sin más entonces voy a jugar esta temporada veamos si hasta el mercado de invierno hay que hacer algún fichaje o de lo contrario simplemente tratamos de conquistar la champions de momento creo que nos vamos al primer partido de champions que no sé cómo quedaron los grupos ya lo veremos más adelante por fin muchachos por fin tenemos ese glorioso igno en esta serie que bueno aquí qué pasó y qué pasó a ver a ver a ver a ver justo no doy vamos a meter ahí a hubson difícil perfecto jojo no doy debe entrenar porque ya van llegando a 78 muy bien por fin chicos lo que les venía diciendo por fin por fin tenemos la champions dos temporadas una increíblemente horrible y la otra pues muy buena chicos muy buena que es la segunda y esta tercera que ya estamos participando tenemos un grupo bastante complicado no mentiras para nada sólo el chelsea club brujas y el spartac de moscú es lo que nos interesa sólo estamos en el grupo a el resto creo que no es necesario verlo así que vamos directamente a simular ese partido el primero que sería contra este equipo que ven aquí ok oferta no no esperen 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 tómenselo con calma chicos no se me aceleren rueda de prensa claro que sí veamos a ver contra es contra el sparta le vamos a darle motivación al club y vamos a simular esto rápidamente chicos simular partido great 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 y le damos a avanzar dos por uno increíble chicos vamos al siguiente partido chicos el segundo partido vamos contra el poderoso chelsea esto realmente no es bueno hemos perdido en casa contra el poderoso equipo inglés y bueno esto me da mala espina la verdad chicos tercer partido de la fase de grupos vamos contra las brujas y un cero a cero complicado partidas o contra el brujas estamos en casa veamos qué pasa y con un abrupto 4 por 0 avanzamos 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 chicos vamos a recibir al spartac de moscú veamos qué sucede 0 a 0 se complica la cosa creo que se complicó chicos último partido de esta fase de grupos esperemos a ver qué pasa estamos visitando a estos señores y me da un poco de pereza pues bien no fuimos capaz ni en el partido de ida ni en el partido de vuelta a ganarle a estos señores y vamos a ver qué sucedió chicos ha llegado el mercado de invierno y tuve un pequeño problema por aquí con este señor déjenme ver si está por acá déjenme ver no no está acá bueno debe estar acá justo en un lateral derecho el señor halstenberg que estaba molesto que no le daban minutos pues porque no se los ganaba chicos entonces hemos ido a fichar porque tenemos dinero de unos algo así y teníamos unos 140 millones de presupuesto y fue y me traje a uno de los mejores laterales derechos del mundo muchachos el señor joao canceló procedente de la juve 61 millones 360 mil más el señor halstenberg creo que es un trato justo chicos así que vamos a rematar esta temporada y veamos a ver qué nos espera en los octavos de la champions chicos estamos ahora sí en octavos de final real madrid a ver a ver a ver a ver nápoles dormund sports bayern munich lipsy real madrid manchester united atlético de madrid porque nos toca el más complicado de todo el grupo porque 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 continuemos dios no puede ser veamos a ver qué sucede esto es un alivio 1 a 0 hay como medio flojo en casa veamos qué puede pasar en el santiago bernabéu chicos la hora de la verdad ha llegado ay dios no sé no sé estoy nervioso si le ganamos al real madrid venimos con 1 a 0 y vamos un 2 por 1 y avanzamos muy bien los cuartos de final fuertes fuertes están muy muy fuertes pero por fortuna en para nosotros no nos tocó un equipo tan tan complicado porque como pueden ver ya en este momento el chelsea va perdiendo contra el atlético de madrid el dormund va ganándole al valencia falta jugarse el barcelona la juventus y los spurs frente al lipsy bueno creo que no es tan complicado veamos a ver arranca esta vuelta muchachos como pueden ver un 1 a 1 complicado 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 pero cuál de visitante vale por dos esperemos que eso nos ayude ok chicos vamos con el partido de vuelta esto se pone bueno chicos 5 4 3 2 1 0 ganamos papá 4 por 0 no puedo creer esto hoy avanzar chicos en las semifinales creo que las cosas no nos quedaron tan complicadas tenemos dos equipos españoles y dos equipos alemanes vamos contra el borussia ya le hemos ganado en la liga veremos que lo hagamos otra vez no sé no sé no sé complicada complicada la cosa simular partido ya arranca esta vuelta papá ay 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 le ganamos de visitante chicos les ganamos de visitantes continuemos partidazo de vuelta muchachos veamos qué sucede si ganamos o no ay no creí que esto fuera tan fácil en serio chicos no lo creí y ese sí lo vamos a jugar obviamente porque ya estamos en la final entonces puede que sea difícil pero le vamos a meter empeño chicos vamos a la final de la champions muy bien muchachos ahí está final vamos a jugarla ya saben que es así se juega veamos qué sucedieron en las otras competiciones la supercopa la ha ganado este el el chelsea el trofeo de campeones en japón lo ganó el parís nosotros la supercopa de alemania la hemos ganado el partido de bueno esto de descenso no nos interesa mucho la pocal la ganó el bayern múnich no tenemos más títulos no me ha fijado chicos increíble hemos terminado primeros en la liga 79 puntos brutal veamos las estadísticas bayern múnich dormón y mönchengladbach a puestos de europa perdón de champions hoffenheim frankfurt y tal vez el waltzburgo a la europa league y se largan del torneo el ausburgo está en la cuerda floja el friburgo y el ingolos está ingol stat bueno ese equipo ese mismo se largan de la competición profesional del fútbol alemán veamos aquí veamos acá veamos acá la font chicos logramos dejarlo en 88 la font que gran portero es la font este señor quedó en 79 vamos a ver canceló a subir 88 creo que llegó con 86 de media 87 bueno más o menos ahí digámoslo así muquilele ha llegado a 83 supamecano 85 tiene como que 89 de potencial 87 rugani 86 no subió mucho en realidad creo que subió tres punticos con arte también gran potencial chicos este señor está que se va con arte bueno este nunca se quiere ir gaia importantísimo 85 gran trabajo el de este señor sarach y también llegó 82 está un poco triste este señor está prestado 79 sabéis en esto no son tan no tienen un crecimiento realmente interesante fiel foden le faltaron minutos muchachos pero no minutos sino tiempo para que bueno llegar a mejor potencial 83 llegó con 80 al club creo que fue harbert fue el que más aumentó quedó en 88 muchachos neres 87 gran jugador gran jugador este señor llegó 82 mil y bueno esto ya no es mucho lo que crecen este señor tiene buen potencial llegó 82 y vinicius obviamente llegó a 88 yo creo que íbamos a alcanzar a 90 con vinicius justo no doy llegó a 80 muchachos en cuanto a lo financiero veamos a ver un 45 por ciento un 24 para el junior el timo verner cayó un 1 por ciento 42 por ciento para cuna a ver milic tuvo un 32 por ciento de crecimiento increíble en eres un 40 por ciento rey en este rey ne también un 60 claves 67 por ciento de crecimiento en su valor comercial foden 50 fornals cayó un 2 por ciento 3 por ciento para sabitzer estos muchachos a ver adams 0 por ciento me que no 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 sarachi un 58 por ciento bien gaia tuvo un 35 por ciento de crecimiento con ante que son de los más importantes 31 rugani un 1 por ciento upamecano 38 muquiele 36 por ciento canceló un 10 por ciento nada más este en bogo creo que se dirá así 5 por ciento y la font un 12 por ciento chicos ahí están las estadísticas así hemos terminado la temporada vamos a jugar la champions espero que nos vaya bien chicos y nos vemos en el terreno de juego porque voy a estar enviando saludos gran gran finalísima vamos a enviar saludos rápidamente ya saben que es lo acostumbrado en el canal en el partido vamos a en la previa del partido vamos a enviar saludos atlético de madrid lips y mucho especial atención a la alineación que hemos escogido el chico saludo a de kamikaze con 07 felipe lencina rodrigo godoy saludo jorge eduardo garcía césar admis rodríguez ramírez qué dificultad juegas me pregunta frank ruiz un saludo también frank riquelme juego en ultimate frank antonio bat y sniper nemesis arti 11 mónica chapop un saludo muy grande el romper récords x mateo 19 gameplays leo un saludo también muy grande de game lucas orellana saavedra un saludo gigante luchina sneaker un saludo grande un abrazo para luchín lo el men mundo futbolístico kevin moreno saludos para ellos muchachos veamos aquí pronto otros comentarios otros comentarios a ver vamos aquí con los del esto fue el vídeo del barcelona muchachos no voy a saludar los que a través de la pestaña comunidad me pidieron bueno escogieron que subiera este vídeo y no el del real es el del barcelona perdón la comunidad hice la encuesta que vídeo quieren para el próximo reconstruye para el próximo o sea para ahora digámoslo así próximo vídeo y escogieron el reconstruyendo del lips y eso dice lucas aquí me pide un reconstruyendo del mónaco ya lo veremos poco a la alineación chicos esos andrés narvaez arias kevin fifa los dos uno en la mañana y otro en la tarde dice juan andrés narvaez side ojeda cuentas cuántas cuántas tienes para fifa no entiendo la pregunta cuántas cuentas a cuántas cuentas tienes para fifa una nada más barca por favor dice mateo gamer osorio un saludo grande a ellos chicos con esto finalizamos la sección saludable en tu próximo vídeo ya saben que de en este caso si quieren ser saludados en esta sección pues simplemente dejen el comentario una crítica constructiva un comentario les dejaré un corazoncito y de esta manera los voy a ir saludando a todos aquellos que comenten son los que serán saludados muchachos vamos a darle lex play a esto espero que la cosa vaya bastante bien y nada concentraditos vamos por dios chicos una primera llegada medianamente peligrosa excelente al vinicius 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 y colazo pero comenzamos de fuera de lugar no no estamos en fuera de lugar no 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 chicos ahí está milic brutal que colazo partido durísimo chicos muy muy duro pero lo estamos logrando lo estamos logrando minuto 32 miren qué buena jugada excelente lo que fue en eres el de la habilitación no sé no sé no sé la cuestión es que esto está brutal chicos este elipse y haciendo historia en el canal muchachos que gran qué gran equipo es el lips y qué gran planteamiento el que ha hecho lo que hemos hecho con este reconstruyendo no pero otra vez neres neres lo intenta pero el portero está brutal estado black gigante y salvada 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 chicos vamos con este gran jugador llamado vinicius júnior vinicius júnior que cambetea excelente gana 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 pero le pegas horrible papá timo verner de los mejores delanteros del mundo y mismo le pega de asqueroso se sintió amenazado por la defensa y votó el balón horrible minuto 45 un poco nervioso chicos se juega en ultimate siempre preguntan en los comentarios en qué dificultad juegas ultimate chicos siempre en el canal se ha jugado en ultimate final del primer tiempo ay dios chicos qué complicado es este partido qué complicado vamos tiros a puerta la posiciones de 53 gol es uno para nosotros porque sigamos así a ver qué pasa sigamos así vamos a darle inicio a este segundo tiempo complicado pero estás fuera de lugar creo que estás fuera de lugar creo que no vale 50 no lo puedo creer estaba fuera del lugar milik ahí está no lo puedo creer chicos cuando el atlético de madrid está ahogando mejor llega el gol que nos regala la tranquilidad más grande de este episodio muchachos que es ganar esta champions a ver a ver a ver a ver vamos con fowden excelente buena jugada chicos este gran delantero a tener muy en cuenta arcadius milik gran delantero chicos gran gran delantero favoritos y una sentencia procedente del nápoles y el momento se produce el cambio y no puede ser que golazo maldito jelson lo que el error fue más grande de upamecano que dejó pasar muchachos dejó pasar el balón filtrado vinicius pero no como vamos a sacar a vinicius y es de los mejores dios no puede ser este este gol nos pone un poco intranquilos mirar que quedó completamente solo de ahí cómo va a fallar jelson se han actualizado el cabello de jelson para y qué golazo era obvio que me van a hacer el gol era obvio muchachos que iban a hacer el gol porque empieza el modo dios de fifa dios no puedo creer eso por dios por dios no lo puedo creer en serio ya completamente solo es absurdo es absurdo final chicos dios nos fuimos a 20 a 30 y 30 no puedo creerlo y último timo hasta nuestros propios jugadores y creemos que hay un penalti dios chicos qué locura lo pito bien y está muy bien timo verner excelente estamos tranquilos claro que estamos tranquilos final final chicos nada más primer tiempo suplementario el primer tiempo de la sabitzer está agotadísimo pero hombres de los perdón de los que mejor está haciendo el trabajo ocho minutos hagamos resistencia ocho minutos señores muy bien aquí va ay dios qué pasó otro penalti no puedo creer otra vez lucas hernández nos regala un penalti yo ni siquiera lo había visto chicos ni siquiera lo había visto ay dios miremos qué fue lo que hizo aquí en tumbó guau tumbó le pegó un este si yo tampoco lo puedo creer tampoco lo puede creer neres neres tú rematas el partido muchos todos están agotadísimos otra vez timo verner ay dios con este ya podríamos cantar la victoria excelente excelente timo 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 el chico esa es nuestra después de 120 bueno 115 minutos van hasta ahora es nuestra gracias a este al mismo jugador creo que en ambos penaltis fue lucas hernández no se me toca revisar pero gracias a lucas hernández tenemos la champions ahora mismo en la bolsa muchachos en la bolsa yo hago cancelo por muquiele bueno si vamos llevado descansa vamos con muquiele que también es un gran gran jugador chicos esto va finalizando yo me voy despidiendo espero les haya gustado estar reconstruyendo déjenme en los comentarios que otro equipo quisieran tener ahora mismo bueno para la próxima entrega de esta serie que sería bueno más adelante obviamente no sé qué día exactamente pero déjenme los comentarios algunos van por el mónaco otros me han dicho que el nápoles en fin vamos a ver excelente vamos otra vez con neres neres todo el costado es suyo muy bien eres y por poco por poco chicos ya faltan dos minutos ya no puede hacer nada el equipo del show lo vamos a cometer una falta asquerosa así fue una falta asquerosa fue una falta asquerosa de galla tómatelo con calma galla ya eres campeón de la champions no entiendo por qué lastimas a tus oponentes solo relájate y tómatelo con calma así es lo que le dicen a galla muy bien chicos esto es nuestro poderoso la y ya saben suscríbanse si no lo están si están suscritos bueno en el momento de que se suscriban eso me dejará dormir más tranquilo chicos eso me dejará dormir más tranquilo si están suscritos ahí lo tienen muchachos yo de mi parte me despido espero les haya gustado el vídeo espero lo comenten dejen un poderosísimo like se suscriban si no lo están y los dejo con esta hermosa celebración del lipsy que no lo puede creer no este señor todavía no lo puede creer que sean campeones de la champions y campeones de la liga excelente excelente ya vimos las estadísticas todo es brutal muchachos muy atentos al próximo reconstruyendo que ustedes lo van a escoger déjenme en los comentarios aunque tengo planeado algo interesante algo muy interesante para reconstruir al real madrid pero de una forma distinta chicos quiero hacer algo interesante reconstruir al real madrid con jugadores jóvenes con una media bajita pero con un gran potencial déjenme en los comentarios si les gusta esta idea y lo haremos de mi parte no es más me despido poderoso like adiós y eso es lo que están demostrando además que todos los insabores de la campaña ahora quedan atrás nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar no, mucho menos esto dentro de media horita a lo mejor se acuerda ahora nada de nada ahora todo lo que viven es de los papelitos de la música del cántico de sus hinchas de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos merecidísimo, merecidísimo, tras tanto esfuerzo ahí lo tienen y esto es lo maravilloso del fútbol Mario, no se olviden que esto no lo han hecho solos no, ni mucho menos, yo creo que ha tenido esa compañía que todo equipo necesita que es la hinchada y ahora le toca a ellos también festejar y vaya si lo van a hacer quizás tanto como lo hagan los jugadores impresionantes escenas acá, la Copa, el club y sus hinchas y Gracias.